Los que tenemos orígenes humildes, sabemos valorar mejor a los demás. Sabemos quién manda y de quién debemos protegernos. Y también quién no es más que un desgraciado. ¡Por tu culpa he quedado en ridículo ante ella! ¡Esta no te la perdono! Los payasos se han reunido en el Cruce 5. ¡Abre la puerta con más cuidado! Lo que pasa es que no tienes la conciencia tranquila. ¡Yo no pago por esa mierda! ¿Qué? ¡Pero tú me has mirado bien! ¡Bien! ¡Bastante tengo con perder el tiempo aquí! ¡No digas tonterías! Solo un pequeño detalle. Pero hablando en serio, creo que simplemente me gusta ver perder a la gente. Debe ser como una especie de afición. ¿Por qué no bajas hasta aquí y me dices eso a la cara? ¡Me gustan mucho mis cejas! ¡Derry está cansado de jugar y quiere acabar con esto! Aunque me ha dado una buena moda, no me desagrada ese pequeño. He tenido mucha suerte. Yo seré quien le dé una lección a ese traidor. Y luego me quedaré con su bestia B. ¡Aaah! ¡Sibor! ¡Sibor! ¡Inicia Impacto Boda! El enano fantoche se lo ha tragado. Sí, me encanta cuando un plan va encajando. Tienes razón, Michael. Bien, Judy. En el siguiente asalto puedo jugar de verdad, ¿no? Afirmativo. ¿Quieres que me lo carguen rápidamente o espero que se sienta seguro? Así lo haré. ¡Vamos allá! Fideos del mundo, ¡uníos! ¡Piérdete, palurdo! ¡El camino del fideo está amenazado por el kepsuk y el aguacate! ¡Aaah! ¡Ay, de mí tirado como una basura! ¿Cómo ha crecido el zagal? Perdón, es que desearía que Doña Perséfone pudiera ver a su retoño. ¡Margo, maldito malandrín! Jamás perdí la esperanza. ¡Delicioso hasta el final! Sí, así me gusta sin límite. Es que el hombre como cobarde que es, acabe diciendo si quiere. ¿Es una pesadilla? ¡No, es real! ¡Mis, mis, ¿qué pasa aquí? No te hagas la niñita indefensa solo porque has perdido. Tú lo tienes fácil porque heredarás el negocio, William, pero yo tengo que pensar en mi futuro. No puedo dormirme en los laureles como hacías tú. ¿Tenías que contarle a todo el mundo la noticia de que me han hecho prefecto? ¡Arthur, que es un prefecto! ¡Rudolf, he venido a vengar a mi madre! ¡Vas a morir por haberla abandonado! ¡Me las pagarás! ¡Malditos seáis tú y tu padre! Gruñón siempre hace lo mismo. Conmigo se comporta como un abusón. Es cierto, ¿a que sí? ¿Eh? ¡Everyday! ¿Por qué? Por tu culpa me he tenido que pegar un hartón de caminar buscando con el mierda de Yuki. ¡Eres tú quien juega sucio! ¡La mierda de tía esta! ¿Cómo quieres que huya, imbécil? ¡Voy al baño! Soy un estúpido. Pensaba que nadie... ¡Tahoru! ¡Tahoru! Quiero que me enseñes música. ¡No, señor! ¡Es muy difícil! Por ejemplo... No suena igual que... Vuelve a tocar antes de que salga el sol, por favor. ¿O acaso tienes una orden? ¡Enséñamela! ¡Venga! Es una app con la que puedes ver algo desde la perspectiva de otra persona que lo haya visto. Si quieres, puedo mostrarte mi grabación del otro día. Por supuesto. ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Eso es! ¡Mirad esto! ¡Me irá de perlas si os derroto! ¡La gente de la ciudad me aceptará! ¡Las antigüayas! ¡Están condenadas a desaparecer! ¿Pero qué ha sido eso? ¡Lo siento mucho! Muy bien. ¡Uf! ¡Qué calor! ¡No hay quien pueda llevar casco! ¡A nosotros esas cosas no nos interesan! Deja de decir cursiladas de una vez. A ti también te apetece estar con ella. Yo que pensaba que la atraparíamos enseguida. ¿De qué va ese tipo delgaducho? ¡DUENO DEL DREGÓN CELESTIAL! No soporto a las chicas mandonas. Una mortal y un puñado de medio demonios. Desde luego, hay que tener agallas. Es mejor deshacerse de la gente que tiene poderes espirituales antes de que empiece a causar problemas. He decidido ser vendedor ambulante y estoy seguro de que voy a forrarme. ¡Sí! 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 ¡No! ¡Qué va! ¡No he visto a nadie! ¡Pachín! ¡Pachín, pachín, pachín! ¡Hasta dos unidos todos hemos llegado! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Adiós, chicos! ¿Quitamos el camuflaje y disparamos? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo es posible que no te hayas enterado? Hace más de un año que las Melty Lancer se disolvieron. ¡Mientes! El objetivo está en pequeño que no puedo apuntar. ¿Qué hacemos? ¡Es imposible disparar hacia arriba! ¿En serio? Honey es extraordinaria. Todo lo que hace, lo hace bien. No es una chica normal. ¡Honey! ¡Honey! ¿Dónde estás? ¿En una pared o en los confines del espacio? ¿Qué? ¿En una cámara frigorífica junto a Spider? ¿No será que...? ¡Ah! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Veré a la sacerdotisa de la luz! ¡Aaah! ¡Idiota, idiota, idiota! ¡Pedado de idiota, idiota, idiota! ¡Pedado de idiota, idiota, idiota! Vaya, ¿puedes moveros, Alteza? ¡No! ¡Alteza! ¡Alteza! ...desde que intervengan los militares. Entendido. Hay un objeto en el sudoeste de la zona del accidente. ¡Patrón Naranja! No puedo confirmar si es un ángel. Últimamente está distinta. No esperaba que lo hiciera. Es difícil saber si son muy íntimos. ¡Preparad todo el armamento disponible! ¡Rápido! ¡Suspended el repostaje! Aparta. Mo-mo-mo-mo-mucho gusto. Fa-fa-fa-fan número 0001. Y-y-y-y Sao Ota, 24 años. Nacido en Iwate. ¿No serás un espía de la empresa de seguros? ¡No, claro que no! ¡Yo trabajo igual con Poli Sao sin ella! ¡Ya te enteras! Sí. Para nosotros, vuestro deseo de acabar con el Caballero de Pegaso será pan comido. Así, así. Buen trabajo, pequeños. Todos esos idiotas del santuario ya se han dormido. Con mi... ¡Sonar de pesadilla! ¡Qué música tan bella y tan extraña! Y que... Sabía que vendría a ser mano. ¡Atenea! ¿Dónde estás? ¡Debo salvarla! ¡Que las cadenas me protejan! Voy a tener que encontrar pronto una solución si no quiero que acabe conmigo. ¡De la araña de cadenas! ¡Atenea! ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video